El monje extraño Hace muchos años viajaba yo por el sur de la India. En Matras descubrí fascinado el mundo de las ciudades-estados. Unos templos enormes, poderosos, que tenían sus propios músicos, sus propios bailarinas, sus propios elefantes, sus propios ejércitos para guardar la seguridad del templo. Y entre ellos, destacándose por encima de todos los demás, el gran templo de Madurai, en Matras. Tenía como quince días de estar allí, cuando descubrí que cerca de la playa había otro templo, que curiosamente recordaba yo por una descripción que Marco Polo hace en su regreso hacia Italia, el templo en la playa. Me acerqué al templo, que estaba lleno de grandes galerías adornadas con figuras de caballos, casi siempre cabezas de caballos. Entré al templo y pedí que alguien me acompañara a hacer la visita al templo. Me dijeron que había un hombre que hablaba inglés y yo pedí que él me acompañara. Desde que vi venir al monje, me sorprendió su aspecto. Era un monje muy delgado, con grandes ojeras, con pintura amarilla encima de los pómulos y que caminaba tambaleándose. Venía descalzo y con su túnica blanca flotando al aire. Yo era joven, cargaba mochila y calzaba unas grandes botas de minero para poder caminar por los caminos de Asia. El monje llegó y me saludó muy respetuosamente, haciendo inclinaciones que yo también le repetí. Aún no sabía lo peligroso que es en Asia devolver una caravana porque es asunto de nunca acabar. El otro la repite y tú la repites y la repites y la repites y puedes estar esperando hasta el siglo venidero haciendo las genuflexiones. Empezamos a caminar por el templo y el monje me iba hablando en un inglés bastante aceptable. Me iba mostrando los secretos y me iba mostrando las galerías del templo. Y yo venía realmente admirado por aquel hombre tan extraño que al mismo tiempo debajo de sus ojos con las ojeras tenía una luz de bondad infinita. De pronto yo me tropecé y antes de caer levanté la gran bota y sin yo querer pisé al monje descalzo. El monje dijo ¡Ay, chingado! ¿Cómo? Entonces volteé y le dije ¿Hablo usted español, monje? Perdón, señores, si hablo español ¿Y de dónde es usted? Soy mexicano. ¿Cómo le dije? ¿Y qué hace usted aquí en este templo? Miren, dice Yo le suplico que sea un secreto entre usted y yo que nunca lo cuente usted y me dio el nombre de su familia el apellido que él tenía en la vida en México que nunca diré que nunca lo revelaré. Me dijo Mi familia es tal y es una familia profundamente religiosa y fuimos de pronto tomados por sorpresa por la guerra esta guerra terrible de los cristeros esta guerra religiosa que se extendió por Jalisco de una manera tan triste y mi familia me sacó de México y me mandó a París y en París estudié y en París conocí algunas de las religiones asiáticas que para mí fueron reveladoras pero la guerra me perseguía y los alemanes amenazaban con invadir Francia y abandoné Francia y me vine aquí a la India y aquí en la India ingresé hace 25 años a este monasterio y desde entonces soy un hombre feliz y vivo aquí en el monasterio en la cercanía de Dios dígame paisano ¿podría usted contestarme con sinceridad una pregunta? dígame usted señor monje le digo ¿cuál es la pregunta? ¿habrá terminado la guerra en México? yo lo abracé y le dije por fortuna la guerra terminada señor monje y me fui caminando con una gran tristeza debajo del sombrero y le dije y le dije su